Hola amigos, bienvenidos al canal Pintar con Marta. Vamos a hablar en este tutorial de un tema de iluminación fotográfica y vamos a ver cómo funciona una caja de fotografía, que es esto, que las venden así en forma de maletín para que sean cómodas de llevar. Estas pequeñitas, las hay mucho más grandes, y estas cajas sirven para meter un objeto dentro y hacerle una foto de tal manera que quede iluminado por todas partes por igual, que no haga sombras y se le puede poner un fondo plano detrás o el que queramos. Se pueden usar focos, pero tampoco hace falta porque al meter el objeto dentro de la caja, incluso aunque haya poquita luz, el objeto queda muy iluminado y por todas partes al mismo tiempo. Vamos a ver cómo funciona. Esto es muy fácil de utilizar, la abrimos. Tiene unos velcros. Ya tenemos la caja. Y ahora tenemos que meter dentro un objeto, por ejemplo, estas gafas. Luego tenemos diferentes fondos. Le vamos a poner, por ejemplo, a estas gafas, un fondo de color rojo. Se lo ponemos ahí, pegado con el velcro. Conviene planchar un poco las telas porque pueden estar arrugadas, pero ahí lo tenemos. Voy a mover la caja para acá para que me quede espacio para meter la cámara de fotos. Ahí tengo mi cámara, ¿vale? Le doy ahí al zoom, pongo ahí la cámara en medio. Y ya lo tenemos. Y esto es todo. ¡Hasta la vista!